Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en este lindo día 24 de agosto del 2017? Te saluda Cuponeando y más con María SP. ¿Qué hacen, amigas? A ver, cuenten, cuenten, porque yo les voy a platicar lo que ando haciendo. Miren, hoy vine a la tienda Walgreens, a esta tiendita hermosa, preciosa, que me encanta, ¿ok? Y dije, ay, voy a ir a ver una caminadita, ¿qué estoy haciendo aquí de huevona? Ya me cansé hasta de estar de huevona. Y dije, ay, ya desayuné y me llené mucho. Bueno, dije, voy a ir a bajar la lonja, voy a ir a bajar la comida, voy a ir a bajar la barriga. Y dije yo, bueno, mientras no se me baje al suelo, porque ya casi llega al suelo. Ay, pues sí, sí es cierto, ¿verdad? Por eso les digo. Bueno, a lo que vine. Miren, digo, a lo que les quiero decir, ¿verdad? Este, miren, hoy vine aquí a esta tienda, como les digo. Y este, ¿qué creen? Que estos están a $1.29, tan solo $1.29, ¿ok? Entonces, este domingo 20 de agosto, ¿quién nos llegan estos cuponcitos? Bueno, a mí me llevó, no sé, si a todos igual o qué, ¿verdad? Pero sí, aquí lo traigo. Yo creo que fue el domingo, porque no lo tenía. Ok, miren, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que nomás pagué $0.04 por cada paquetito. $0.04, amigas. Si vayan a la Wallwing, si tienen ese cuponcito, aprovechenlo. Son $4 por compra. Si tienen un montón, vayan más de una persona para que puedan comprarlos. Este, porque aquí en mi tienda son muy estrictos. Nomás una compra y así vuelves para atrás, ya no te la hacen la otra. Y este, el cajero, miraba y miraba el cupón y me decía, no, nomás te voy a tomar $3 porque están en especial. Le dije, ¿y a mí qué? Yo traigo mi cupón y, pues, tienes que pasar los $4, aquí dice. No, pero que no lo va a aceptar y que tú pásalo, por favor. Y ya, muy, muy, pero le dije, pues, como que me enoje tantito, ¿ah? Y él notó. Y dice, ok, déjeme ver si se pasa, pues, está bien. Pues, sí, ¿qué pasan? Y se quedó con los ojos bien pelones. Y ya, y ya le dije, ya ves, hasta los ojos pelaste, le dije, que hable español. Y, y, pues, que lo entienda al 100%, no sé, porque no me dijo nada el canijo. Sino, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, $0.04 más taxis. Iban a ser $0.56, me parece, por los cuatro paquetes. Y dije yo, pues, ahorita, si hay, si hay más, vengo en la tarde. Pero lo malo es que ya no tengo cupones. Es el problema. Oh, my gosh. Si ustedes tienen, pues, vayan a su Walgreens, ¿ok? Y también me compré este papel para envolver lonche. Porque ya no tenía, pero ni un pedacito. Y, pues, estaba bien barato. $0.50 a $2.89. A ver, es la primera vez que lo compro. Eso sí, no sé cómo me va a salir. Lo barato sale caro a veces, ¿verdad? Dicen por ahí. Pero ojalá que no sea así. Bueno. Me despido de ustedes. Y acuérdense que es este cuponcito. ¿Eh? Y... Que tengan un excelente día. Que se la pasen súper, súper suave. En compañía de su linda, linda familia. Y... Pues, ¿qué más les puedo decir, muchachas? Que le corran a la tienda a comprar sus lapiceros. Digo, sus lápices, ¿ok? Porque son lápices, no son lapiceras. Bueno, me despido de ustedes. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.